Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero y se encuentren bien. Bienvenidos a Maximizando tus ahorros. Si es la primera vez aquí en el canal viendo uno de mis videos, les saluda Leti. Gracias por acompañarme. Por ahora les estaré compartiendo ofertas y promociones para realizar en la farmacia de Walgreens. Estos especiales corresponden a la semana del 5 al 11 de noviembre. Todo depende de los cupones que usted tiene para combinar en cada uno de estos especiales. Yo por mi parte siempre trato de traerles ofertas si tenemos cupones digitales o si esperamos recibir. Les dejo hecha la invitación. Si no se han suscrito al canal a que lo hagan. Es completamente gratis. Nada más no se le olvide darle clic a esa campanita para que YouTube le pueda notificar cada vez que les comparto un nuevo video. Si usted comienza a aplicar cupones en Walgreens, yo le animo a que primero vea videos para principiantes para que se informe un poco mejor acerca de cómo cuponear en la tienda. Si usted gusta, puede ir a la lista de reproducción de este canal. Ahí va a encontrar una sección que dice Walgreens principiantes. Les muestro, porque actualmente en el circular tenemos dos ofertas que nos dice lo mismo. Compra dos productos, recibe un dólar en Road to Work. Aquí es donde yo les hago la sugerencia siempre que usted el domingo, ya cuando nos den el circular en la aplicación de Walgreens, ingrese a la oferta para ver qué otros productos se incluyen. En este caso, si usted quiere hacer la oferta de los down y quiere hacer la oferta de los gain, lo puede hacer, ya que en Walgreens no hay límite de compra. Acá lo que nos limita es que lo que nos están regresando es un Road to Work. Entonces, si es la misma oferta, usted paga primero dos down y en otra transacción paga los otros dos productos gain, por darles el ejemplo. Bueno, aquí los down van a estar a un dólar con 24. La oferta es compra dos, recibe un dólar en Road to Work. Así que vamos a agregar dos down a un dólar con 24. Son dos dólares con 48. Aquí paga esta cantidad ya que no hay cupón para el producto, pero Walgreens le regresa un dólar en una Catalina. La compra queda por un dólar con 48, haciendo cada producto a 74 centavos. Esta oferta usted la puede pagar con Cash Rewards. Ya si usted quiere hacer el especial con los gain, estos estarán a un dólar con 99. Vamos a agregar dos. Un total a pagar de 3 dólares con 98. Actualmente en el circular no se nos anuncia si nos irán a dar algún cupón el día domingo, vamos a estar al pendiente. Pero al momento, si no hay cupón, paga 3,98. Walgreens le regresa un dólar en una Catalina. La compra le queda por 2,98 haciendo cada producto a un dólar con 49 centavos. Esta oferta usted la puede pagar con Cash Rewards. Les muestro porque tenemos otra oferta que nos dice lo mismo. Compra tres productos, recibe 3 dólares en un Registro World. Acá se ve que están participando productos Febris. Dice que estarán a 3,29. También tenemos otra oferta que se muestra donde están participando productos Mister Limpio a 5,99. Y los micro van, los sanitizen en spray. Dice que estarán a 4,99. Así que aquí nuevamente, yo les sugiero el día domingo verifique si todos estos productos es parte de la misma oferta. Por mi parte, yo aquí nada más les voy a dar una idea y sería agregando productos Febris que estarán a 3,29. Yo estoy agregando 3. Da un total a pagar de 9,87. Para estos productos se va a recibir cupón manufacturero en el libro del 6 del 5 de noviembre. Es un cupón BOGO. Compra un producto y lleva uno gratis. El máximo del cupón es de 3 dólares con 30. Cabe mencionar que si usted no recibe este cupón en su área, ya que suele ser regional, vamos a estarnos al pendiente el día domingo, ya que regularmente cuando lo recibimos en el libro, lo asignan de forma digital. Bueno, entonces ahí usted va a aplicar el cupón dependiendo el que tiene, si tiene el de papel o si nos asignan el digital. Luego de esos 3 dólares con 30 en descuento, paga 6 dólares con 57. Walgreens le regresa 3 dólares en un Registure Award. La compra le queda por 3 dólares con 57 haciendo cada producto a un dólar con 19 centavos. Esta oferta se puede pagar con Cash Rewards. Ahora aquí les dejo otra idea y es si en la tienda que ustedes visitan le permiten el uso de dos cupones de papel, ya que el fabricante permite aplicar máximo dos cupones idénticos. Pero como también hay en una gran mayoría de las tiendas que nada más nos permiten aplicar un cupón de papel, este escenario sería también si nos dan algún cupón digital. Vamos a estar agregando 4 productos. A 3,29, total a pagar 13,16. Si usted tiene el cupón de papel del libro del 6 de la semana del 11 de noviembre y si nos dan de forma digital ese mismo cupón, entonces serían dos cupones de 3.30. Hace un total en descuento 6 dólares con 60. Toca pagar 6 dólares con 56. Walgreens le regresa a 3 en una Catalina. La compra le queda por 3 dólares con 56, 4 productos, haciendo cada uno de ellos a 89 centavos. Como les he comentado, esta oferta ustedes la pueden pagar con Cash Rewards. Así que ahí depende los cupones que tiene para combinar. Otra oferta que tenemos esta semana es en productos del cuidado del cabello Love Beauty and Planet y también se incluyen los 3M. Estos productos usted los verá marcados en precio entre 6 y 7 dólares. La oferta es compra 2, recibe 5 dólares en un registro work. Aquí vamos a estar agregando productos 3M. Regularmente las botellas de shampoo acondicionador de 28 onzas son las que colocan a 6 dólares. Pero bien, agregamos 2 a 6 dólares. Total a pagar 12. En el circular anuncia que el día domingo en la aplicación de Walgreens nos van a asignar cupón manufacturio digital. Este con valor de 3 dólares en la compra de 2 productos. Si aplica a los 3M, toca pagar 9 dólares. Walgreens le regresa 5 en una Catalina. La compra le queda por 4 dólares haciendo cada producto a 2 dólares. Esta oferta así como está, usted la puede pagar con Cash Rewards. Siempre que usted ve ese signo de interrogación en los cupones es porque es un dato a confirmar, ya que es un cupón que esperemos nos asignen hasta el día domingo. Otra oferta que tenemos esta semana es en pañales si usted es mamá y necesita. Cabe mencionar que esta oferta es mejor cuando nos dice compra 2, recibe 4 en un registro work. En esta ocasión los Huggies Good Night, los pull-ups, los paquetes Jumbo estarán en promoción a 2 por 21. La oferta es que al comprar 3, nos regresan 5 dólares en un registro work. Bueno, acá la idea de compra sería agregando los pañales, ya sean los Good Night o si ustedes quieren agregar los Huggies o los pull-ups. Bueno, serían 2 a 21 dólares y el producto individual según ahí anuncia lo cobran a 14.99, pero en realidad sería a 10.50. Entonces en los 3, el total a pagar es 31.50. Verifiquen sus cuentas de Walgreens para ver si tienen estos cupones manufacturos digitales. Para los Huggies, que la envoltura es color blanca, hay un cupón digital de 2 dólares en uno. Y para los pañales Huggies Overnight hay otro cupón de 2 dólares en uno. Entonces ahí serían 4 en descuento. Si el día domingo nos llegan a asignar algún otro cupón, ahí lo puede combinar para el tercer producto. Bueno, serían 4 en descuento, paga 27.50. Walgreens le regresa 5 en un cash reward. La compra le queda por 22.50, siendo cada paquete de pañales a 7 dólares con 50. Esta oferta usted la puede pagar con cash rewards o si tiene catalinas, también aquí puede rolar para adquirir los productos. De paso, si usted llega a recibir algún cupón de gasta para ganar cash rewards, ahí puede combinar para ver si les quedan más económicos. Otra oferta que tenemos esta semana, están participando los barras de jabón y borri y también los productos A-Wire, el jabón líquido para lavar las manos. Estarán bogo, compra uno, lleva uno al 50% de descuento. La oferta es, compra dos, recibe 3 dólares en un right to work. Bueno, si agregamos los productos A-Wire, estos tienen precio regular de 4.99. Así que el segundo a mitad de precio serían 2.49 en los dos, son 7.48. Para estos productos nos asignaron un cupón manufacturado digital de 1.50 en la compra de dos. Si usted no lo ha utilizado, lo combina. Paga 5.98, Walgreens le regresa 3 en un right to work. La compra le queda por 2.98, siendo cada producto a 1 dólar con 49. Esta oferta se puede pagar con Cash Rewards. Ahora bien, qué sucede si usted ya utilizó el cupón digital y si el día domingo no nos llegan a dar nuevamente el cupón, entonces usted pagaría 7.48. Walgreens le regresa 3 en una Catalina. La compra le queda por 4.48 haciendo cada producto a 2 dólares con 24 centavos. O aquí también tiene otra opción. Si usted tiene Catalinas, también puede rolar para no pagarlo ahí todo eso de su dinero. Otra oferta es en los hisopos de esta marca. Dice que estarán a 2 por 8 dólares. Es el recipiente que nos trae 500 unidades. Estas estarán que al comprar 2 nos regresan 1 dólar en Cash Rewards. Entonces si agregamos 2 productos serían 8 dólares. Para ellos al momento no hay cupón. En el circular no se anuncia si nos irán a dar alguno el día domingo. Hay que estar al pendiente. Entonces si no hay cupón, paga 8 dólares. Walgreens le regresa 1 dólar en Cash Rewards. La compra queda por 7 dólares haciendo cada producto a 3 dólares con 50. Esta oferta como nos dice compra, usted puede pagar con Cash Rewards. O si tiene Catalinas, también ahí puede rolarlas. Otra oferta es en tintes del cabello Clairol. Nos dice que al comprar 2, Walgreens nos regresa 4 dólares en un Rush Rewards. Esta oferta queda un poco más económica cuando los productos están a 7.99. Pero por acá les dejo el especial si a ustedes les interesa. Vamos a estar agregando estos tintes del cabello Clairol que son para retocar la raíz. En la tienda que yo visito el precio regular es de 8.99, así que por 2 son 17.98. Para estos productos se va a recibir cupón manufacturero en el libro el 6 del 5 de noviembre. Este con valor de 6 dólares en la compra de dos tintes del cabello Clairol. Vamos a aplicar esos 6 en descuento. Paga 11.98. Walgreens le regresa 4 en una Catalina. La compra queda por 7.98 haciendo cada producto a 3 dólares con 99 centavos. Esta oferta usted la puede pagar con Cash Rewards. Otra oferta esta semana aquí están participando productos Bounce, Downy, Gain y Tie. Estos estarán en promoción a 5.49. La oferta es compra 4 recibe 5 en una Catalina. Vamos a estar agregando 4 productos que estén marcados a 5.49. Total a pagar 21.96. Cabe mencionar que al momento nada más tenemos un cupón manufacturero digital de 1.50 que nos califican las Gainflings, pero estuvieron en oferta. Así que lo más probable es que el día domingo nos den cupones digitales para los Tie, Downy o Bounce. Entonces yo acá estoy asumiendo ser el caso. Tenemos que confirmarlo el día domingo. Si nos llegan a dar 4 cupones de 1 dólar que aplique a estos productos, lo combina. Paga 17.96. Walgreens le regresa 5 en un Rewards Rewards. La compra le queda por 12.96 haciendo cada producto a 3 dólares con 24. Esta oferta así como está, usted la puede pagar con Cash Rewards o si tiene Catalinas, también aquí puede rolar si desea adquirir los productos. Pero continuamos. Les muestro algunas promociones. Lo que son los productos Comply Home, las bolsitas de sándwich y para refrigerar. Estas estarán compra 1, lleva 2 gratis. Las bolsitas de sándwich generalmente las colocan a 2.79. Entonces si agregamos 3 productos, nada más pagaríamos el valor de 1. Serían 2.79. Si lo divide entre los 3 productos, cada uno de ellos queda a 93 centavos. Si usted tiene Cash Rewards, aquí los puede utilizar para adquirirlos. También tenemos en promoción los Purex. Son las botellas pequeñas. Usted las verá marcadas. Compra 1, lleva 2 gratis. El precio regular de estos productos es de 8.49. Entonces agregamos 3, pero nada más pagamos el valor de 1. Que serían 8.49. Si lo divide entre los 3 productos, cada una de ellas queda a 2.83. Si tiene Cash Rewards, ahí los puede utilizar para adquirir los productos. Otra promoción es en los paquetes de Lysol desinfectantes. En la imagen se muestra que están participando los paquetes de 80 unidades. Están marcadas a 5.99. La idea que les muestro es agregando 2 productos. Da un total a pagar 11.98. Verifiquen sus cuentas de Walgreens, ya que nos han dado este cupón manufacturado digital de 1 dólar en la compra de 2 productos Lysol. Si usted tiene el cupón, lo combina. Paga 10.98 haciendo cada producto a 5.49. Pero acá, si ustedes tienen cuenta en Ibota, verifiquen, ya que allí hemos tenido este reembolso de 2 dólares, que nos aplica a los paquetes de Wipes, que incluye esto de 80 unidades. Si usted tiene el reembolso, dice que se puede realizar máximo hasta en 5 productos. Bien, aquí usted está adquiriendo 2. Escanea el recibo con Ibota. Ibota le estaría regresando 4 dólares. Luego de ello, la compra le queda por 6.98 haciendo cada producto a 3 dólares con 49 centavos. Pero es el paquete grande de Wipes. Acá adicional, usted puede utilizar Cash Rewards al momento de ir a realizar el especial. Quiero mostrarles porque les hice una idea de compra. Si es por si a usted se le llega a imprimir la Catalina de gastas 40 dólares, recibe 9 en Cash Rewards. Y si nos llegan a asignar algún cupón digital, por ejemplo, gastas 25 para recibir 7 en Cash Rewards, vamos a estar combinando estos dos cupones en una compra de 40. ¿Qué ofertas estoy agregando? Dos down a $1.24, son $2.48. También agrego la oferta de los Febris. Tres de ellos a $3.29, son $9.87. La oferta de los productos 3M, $2 a $6. Total a pagar $12. Acá adicional, estoy agregando algunos productos en promoción, sobre todo que son para el hogar. Entre ellos, donde están participando las bolsitas de sándwiches o para refrigerar de la marca Comply Home, vamos a agregar tres, pero nada más pagamos el valor de uno por la promoción. Serían $2.79. También estoy agregando la promoción de los paquetes de Wipes Lysol de 80 unidades, dos de ellas a $5.99, son $11.98. Y también en el circular se anuncia que el paquete de papel de baño de la marca de Walgreens de cuatro rollos, estarán a $1.99. Vamos a agregar uno. En estos 13 productos, el total a pagar antes de cupones es $41.11. Bueno, ahora aplicamos cupones digitales. Para el down no tenemos cupón. Para los Febris, el cupón que esperemos nos asignen de forma digital de $3.30 en la compra de dos. Si no, ya sabe que en el libro del 6 de la semana del 5 de noviembre viene ese cupón. Ya para los 13M, el cupón que esperemos nos asignen el día domingo de $3 en la compra de dos. Para los Comply Home no tenemos cupón. El cupón digital de $1 en la compra de dos productos Lysol. Y para el paquete de papel de baño Walgreens no hay cupón. Entonces son nada más $7.30 en descuento. Paga $33.81. Pero que recibe como recompensas en Catalinas o llámese Road to World. $1 por comprar los dos down. $3 por comprar los tres productos Febris. $5 por comprar dos 13M. Así un total de $9 en Catalinas. Ya por el Comply Home, Lysol y Walgreens no hay recompensas por parte de Walgreens. Pero como usted tiene los cupones, la Catalina empresa de gastas $40 recibe $9. Y si tiene el cupón digital de gastas $25 recibe $7. Por parte de esos dos cupones son $16 en Cash Rewards. Más los $9 en las Catalinas es un total de $25 como recompensa. La compra por parte de Walgreens quedaría en $8 con $81.13 productos. Haciendo cada uno de ellos a $0.67. Ah, pero si en Ibota tiene el reembolso de los paquetes de las Wipes Lysol, Ibota le regresa $4. Al final la compra quedaría por $4.81 haciendo cada producto a $0.37. Lo único acá le dejo el cintillo recordándole que si está combinando esa Catalina de gasta para ganar Cash Rewards y si tiene el cupón digital de gastas $25 para recibir $7 en Cash Rewards, no utilizar Cash Rewards al momento de pagar porque si no, entonces el sistema no le va a asignar la recompensa de esos dos cupones. Si tiene Catalinas que en la parte superior le indica que es un cupón manufacturero, aquí puede rolar para no pagar esos $33.81 de su bolsa. Ahora aquí les muestro cómo van a estar las promociones en cuanto a las sodas. Los paquetes de 12 unidades de Cana Drive, Pepsi, 7-Up, estas estarán a $3 por $13.99. Prácticamente cada paquete de sodas queda a $4.66. Ya si usted quiere ir por los paquetes de Coca-Cola de 12 unidades, estas estarán a $3 por $14.99. Cada paquete de sodas queda a $4.99. Si usted tiene Cash Rewards, ahí los puede utilizar para adquirir estos productos. Y muy bien, estas han sido algunas promociones y ofertas que nos trae Walgreens la semana del 5 al 11 de noviembre. Espero que si el material le fue de utilidad, me regale ese like ya que de esta forma apoya el canal. Le dejo hecha nuevamente la invitación que si no se ha suscrito, lo haga. Es completamente gratis. No se le olvide darle clic a la campanita para que YouTube le pueda notificar cada vez que les comparto un nuevo video. Por mi parte les agradezco el que me hayan acompañado. Tengan todos un hermoso día y hasta pronto.